Después de transcurrido todas las actividades del ingreso, hacemos un cierre. Principalmente para obtener las valoraciones de los chicos, obtener las valoraciones de los docentes, realizar una encuesta y es como hacer un acompañamiento a lo que fue el proceso. Fueron cinco semanas de mucho trabajo, de ocho de la mañana a una y algo de la tarde, todos los días. Y bueno, darle un marco de cierre y sacar conclusiones todos en conjunto, docentes, estudiantes, equipo de estudiantes que colaboraron en las aulas, es como que es distinto a decir cerramos el día y no pasó nada en el ingreso. Si bien resta conocer la opinión de los chicos, ¿cuál es la valoración? ¿Cuál es el balance que pueden realizar de estas actividades? Particularmente este año yo creo que hubo un gran avance, en el sentido de que hubo más unión de grupo entre los docentes y estudiantes que trabajaron hacia adentro de las aulas y trabajaron en un taller, digamos, hacia final del año pasado preparándose los dos equipos de las dos carreras en conjunto. Eso trajo cohesión, o sea, hay que analizar cuestiones que hayan salido bien, cuestiones que hayan salido mal, pero el balance es muy positivo. Esos mismos docentes en actividades puntuales como las de campo, en agronomía, acá en el CANDOCEP y en veterinaria en el campo de la UADA, fueron invitando a docentes propios de las asignaturas superiores para que les explicaran ellos a los chicos cuáles eran las materias, cómo se relacionaban con las básicas para entusiasmarlos más y motivarlos más. Uno ve mucho entusiasmo, mucha participación de los chicos y creo que estuvieron bastante motivados. Vamos a ver qué dicen las encuestas a todo esto.